Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la quelac. Feliz encuentro, brujas y brujas. Bueno, siguiente semana ya sabéis lo que he tocado y continuar con nuestro vídeo de magia con velas. Os recomiendo que si no habéis visto la primera parte vayáis primero a ver la primera parte. Os voy a dejar por aquí arriba el enlace y luego vengáis a ver esta para que sepáis mejor de qué es lo que estamos hablando. Creo que hoy vamos a tocar la parte que nos interesa, la parte práctica y que estoy segura que es lo que queríais ver. Así que no me voy a enrollar y empezamos directamente con el vídeo porque hay mucho de lo que hablar. Voy a empezar el vídeo enlazando con el anterior y es qué diferencia una vela de decoración de una vela de ritual, una vela mágica. Y ya sabéis que es la intención y la energía con la que la preparamos y la usamos. Si nosotros cogemos una vela cualquiera, la ponemos y la encendemos y no la cargamos de nuestra energía ni de nuestra intención, no va a servir de nada y no va a hacer su efecto. Tenemos que creer en ella, tenemos que trabajar con ella y tenemos que impregnarla de esa energía del ritual que vayamos a hacer. Ya sabéis que a mí me gusta explicar todo y que luego ya cada uno elija porque a lo mejor lo que a una persona le vale, a otra no. Entonces, de esta manera cada uno puede construir su forma de trabajo. Lo primero que vamos a hacer a la hora de preparar nuestra vela es limpiarla. Esto es un punto muy importante porque nosotros no sabemos quién ha tocado esa vela, por qué más nos ha pasado desde que empezó a elaborarse hasta que ha llegado a nosotros. Entonces, va a ser una vela que tenga un propósito energético. Por lo tanto, si está cargada de la energía o intención o pensamientos de otras personas, puede interferir en nuestro trabajo. Por lo tanto, lo primero es limpiarla. Aquí, como en todo, cada uno tiene su técnica, así que yo os voy a explicar las más comunes y luego ya decidís si os cuesta alguna o queréis hacerla vuestra propia. Mi preferida es quemar salvia o cualquier otro tipo de hierba que tenga la capacidad de limpiar. Y la voy pasando por toda la vela, voy pasando la vela por el humo, visualizando cómo ese humo va arrastrando de la vela hacia arriba todas esas energías que hayan podido quedar en ella. Ahora, repito, este proceso depende de cuánto sienta y con velas que a lo mejor siento que con un poco ya están limpias y hay otras velas que siento que tengo que estar más tiempo. Entonces, en función de cómo os dais la energía, pues vais a estar más o menos tiempo. Esto es muy parecido a la técnica de la limpieza de espacios sahumando, dejando que el humo se lleve toda esa energía negativa o que no corresponde. Pues con la vela igual, vamos a pasarla por el humo hasta que consideremos que esté limpio. Otra forma de limpiarlas con la luna nueva, hay personas que les gusta mucho limpiar solo con la luna, así que podemos sacar todas nuestras velas a la ventana, al patio, lo que tengáis, y dejarlas limpiando toda la noche de luna nueva o de cuarto menguante para las personas que prefieren limpiar en cuarto menguante. Como última opción, hay gente que las deja enterradas en sal, es decir, prepara un lecho de sal, las pone y las gira o las entierra directamente y las deja el tiempo que consideren hasta que la sal haya absorbido toda esa negatividad o toda esa energía que no corresponde a la que nosotros queremos para nuestro ritual. Voy a ser muy pesada con esto, pero hay que ponerle intención en lo que estamos haciendo, es decir, si estamos haciendo el paso de limpieza, pues vamos a focalizarnos en visualizar cómo toda esa energía se retira de la vela. Estas son las cosas claves que hacen que los rituales funcionen. Una vez tenemos nuestra vela limpia, ya podemos empezar a trabajar con ellas. Lo primero que podemos hacer es tallarla o inscribirla. ¿Para qué sirve esto? Pues para cargar la vela con una energía a base de escribir palabras, escribir lunas, escribir sigilos, símbolos, ogan, lo que os guste o lo que sintáis que queréis hacer. Entonces, con un objeto afilado, puede ser un palillo, una aguja, unas tijeras, un cúter, un cuchillo, lo que queráis, siempre y cuando os podáis tallar en la acera, vamos a escribirle la palabra o el símbolo o aquello que consideremos que le va a dar fuerza a nuestro ritual. Esto es como cuando escribimos una lista de deseos y luego la quemamos, pues funciona exactamente igual. De hecho, si no podéis tallarla o no queréis tallarla, podéis escribirlo o dibujarlo en un papel y poner este papel bajo la vela. Como en todo, hay personas que prefieren pintarla con algún rotulador o algún acrílico para vela. Yo prefiero la opción del tallado, me parece mucho más sencilla y más limpia porque hay que mirar que la pintura que usemos, primero que no tenga ninguna reacción con hacer al fuego y este tipo de cosas, que no se vaya porque después le vamos a echar aceite y que se pueda pintar sobre la vela que no patine. Además, es un gasto más y muchas veces, pues a lo mejor, no sé, si tiene algún químico o cualquier otra cosa, creo que es mejor ir a lo natural y directamente tallarla que tampoco cuesta tanto trabajo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nos vamos a sentar con nuestra vela, vamos a tallarla, vamos a escribirle y vamos a conectar con todo lo que queremos que represente y que simbolice esta vela. Una vez más, le ponemos nuestra intención y nuestra emoción al trabajo que estamos haciendo. Cuando nos sentemos a tallar, vamos a ver que nos surge el primer problema y es ¿en qué dirección o en qué sentido escribo? Normalmente, cada persona elige su técnica y le da una importancia y un simbolismo. Hay personas que escriben alrededor de la parte de arriba para que sea lo primero que se consume y de esta manera, pues sienten que como se ha consumido la parte escrita, gran parte del trabajo ya está hecho y si hubiera que apagar la vela, pues no hay problema. Por otro lado, están las personas que escribimos de arriba a abajo o de abajo a arriba en función de lo que queramos conseguir o de lo que vayamos a hacer. Esto os lo voy a explicar con la unción del aceite porque van muy ligadas y también se hacen en diferentes direcciones, así que ahí vamos a ver que simboliza cada forma de escribir o de ungir la vela. Una vez tenemos la vela tallada, vamos a pasar probablemente a uno de los puntos más importantes y es la unción de la vela. ¿Qué quiere decir? Que la vamos a recubrir, la vamos a consagrar con un aceite. Esta práctica de la unción con el aceite no es algo nuevo, es algo que lleva mucho tiempo y no es exclusiva del paganismo y de la magia. La vemos en otras religiones, en el cristianismo también se hacen unciones desde tiempos antiguos, de hecho aparece en la Biblia y tienen sus óleos santos. Para que veáis que muchas de las prácticas mágicas siempre tienen en común un nexo y da igual que pertenezcan a una rama o a otra, se hace de la misma forma. Y es que el aceite ha sido algo muy importante a lo largo de la historia, entonces según qué corrientes espirituales se le ha dado diferentes significados, pero más o menos casi todos coinciden en que es el quinto elemento que tiene relación con el alma, con la divinidad, con el origen, el universo, con la materialización, con la armonía, con la paz, incluso con la muerte y la resurrección. Así que no es de extrañar que en diferentes ramas espirituales y especialmente en la magia utilicemos el aceite para hacer consagraciones. De hecho no solo se utiliza para consagrar velas, también lo utilizamos para consagrar personas, para consagrar herramientas y para consagrar espacios. Por lo tanto, al añadir el aceite, una vez que tenemos nuestra vela limpia de energías y ya le hemos definido un propósito, lo que toca es consagrarla, darle ese punto de importancia, de relación con lo sagrado y la magia como tal. ¿Por qué digo que le vamos a dar la magia? Porque lo que vamos a hacer es transmitirle nuestra energía, por lo tanto es uno de los puntos más importantes para que nuestra vela sea una vela ritualizada. De nuevo, cuando vayáis a hacer este paso, os van a surgir dos dudas. La primera es ¿qué aceite utilizo? Y la segunda es ¿en qué dirección lo doy? Vamos a ir por partes. La primera es la más sencilla porque prácticamente vale cualquier aceite. ¿Qué quiere decir? Que tenemos diferentes opciones y vamos a elegir la que más se acomode a nosotros, pero no es algo obligatorio. Por lo tanto, va a depender mucho de lo que nos apetezca y de lo que tengamos a mano en ese momento. Por un lado, tenemos los aceites esenciales. Ya sabéis que los aceites esenciales son de una planta en concreto, por lo tanto, en él están concentradas todas sus propiedades y conecta directamente con la energía de esa planta. De tal manera que vamos a elegir una planta acorde y que nos sintamos cómodos con el ritual que estamos haciendo. Por ejemplo, lo más común sería que si vamos a hacer un ejercicio o un ritual de amor, pues probablemente queramos utilizar la rosa o el jazmín o la amapola o el hibisco, algo que vaya en esta línea. Por lo tanto, elegiremos la planta o las plantas porque podemos hacer mezclas en función del ritual que vamos a elegir. ¿Qué pasa si no tenemos aceite esencial pero sí que tenemos plantas? Pues podemos hacer un macerado. Si os interesa el tema de los macerados y las tinturas, dejádmelo en los comentarios porque esto da para otro vídeo. Pero resumiendo lo rápido, podemos coger la planta y macerarla en aceite vegetal para que ese aceite, pues, chupe las propiedades. Posiblemente lo hayáis visto en cocina. Por ejemplo, el aceite de ajo, que se mete en unas cabellitas de ajo o de romero, de tomillo, en el aceite para que adquiera ese sabor y esas propiedades. Pues estamos haciendo lo mismo. Cogemos un tarrito y vamos a meter nuestra planta seca, la que queramos. Es importante que esté bien seca y que no tenga agua para que no salgan cosas raras. Y luego lo vamos a rellenar con un aceite vegetal, que puede ser aceite de girasol, de oliva, de almendra, lo que tengáis a mano. Por ejemplo, en España lo más normal es que usemos aceite de oliva porque es de muy buena calidad, es fácil de conseguir y no es caro. Y, bueno, pues suele ser uno de los aceites que más propiedades tienen. Pero, por ejemplo, fuera de España el aceite de oliva me consta que es bastante caro y bastante difícil de conseguir. Entonces podéis utilizar otro aceite que sea el que utilizáis normalmente. En nuestro tarrito vamos a meter, lo que os digo, la planta seca, el aceite vegetal y lo vamos a cerrar herméticamente. Depende de la planta tendrá que estar más o menos tiempo, pero como media ponerle entre tres semanas y un mes. Así que es bueno que si os gusta trabajar así, los preparéis con tiempo y preparéis un poco de cantidad para que cuando queráis trabajar con una vela no tengáis que esperar ese tiempo y los tengáis listos para usar. ¿Qué pasa si no tengo plantas y no tengo aceites esenciales? Pues directamente utilizamos solo el aceite vegetal. Como os digo, lo normal en España es utilizar aceite de oliva, pero podéis utilizar cualquier otro. Lo que sí os digo y recomiendo, pero esto es recomendación personal, es que no utilicéis un aceite reciclado de comida. Porque vamos a utilizarlo para consagrar, es algo que es serio, nos deberíamos tomar de manera seria, no vamos a cargar de intención. Entonces, si nos hemos molestado en limpiar nuestra vela, no tiene sentido que le vayamos a poner un aceite usado que ha usado otra persona o que ha sido para cocinar o otro tipo de historias. Entonces, bueno, mi recomendación es esa. Como vamos a necesitar unas gotitas, no os preocupéis que no vamos a gastar botellas cada vez que necesitemos hacer una vela. Así que mi opinión es esa. Coged un poquito del aceite de cocina, pero que no esté usado, y lo podéis guardar para cuando necesitéis. A la hora de dar el aceite, pues igual, hay diferentes formas. Hay personas que lo aplican sin ningún modo concreto de darlo, simplemente le preguntan y ya está, que está perfecto. Hay otras personas que lo hacen en sentido horario o en sentido antiorario, simplemente rodeando la vela y van bajando o van subiendo. Otras personas lo hacen de la mitad hacia arriba y de la mitad hacia abajo. Yo os voy a explicar un poco más en profundidad la que utilizo yo, porque bueno, es la que más controlo y a la que yo le doy ese simbolismo. Entonces, bueno, yo os cuento la mía un poco más extensa, pero podéis utilizar la que más os gusta. Si vamos a hacer un ritual que sea para atraer, para conseguir, para pedir o para potenciar, vamos a dar el aceite desde la mecha, sin tocar la mecha, para que no tengamos problemas luego a la hora de prender, hacia la base, es decir, desde arriba hasta abajo. Esto quiere decir que lo estamos ungiendo de la misma manera que la vela se quema, es decir, desde arriba hasta abajo. Para mí esto simboliza que lo que yo he pedido se va materializando hasta llegar a la base, que para mí es el elemento tierra. Por lo tanto, según la vela se consume, va atrayendo desde el universo, va bajando lo que yo he pedido a la tierra, a la materia. Es mi forma de verlo y es mi forma de hacerlo. Sé que hay personas que lo hacen así y otras personas a lo mejor le dan otro significado. Por el contrario, si lo que quiero es liberar, rechazar, echar, limpiar o menguar, lo que hago es que doy el aceite desde la base hacia arriba. Esto quiere decir que algo que está en el plano físico que tengo y que me preocupa y que no quiero, se va liberando hacia arriba. Es decir, según va quemando, va consumiendo todo hasta llegar a la base y que no quede nada. ¿Qué pasa con las velas de té o las velas que vienen en tarrito que no podemos ungir de arriba a abajo? Pues es lo mismo, pero en círculos. Mi forma de actuar, siguiendo el mismo actrón, sería si quiero potenciar, pedir y demás, voy a hacer el círculo en sentido de las agufas del reloj. ¿Por qué? Porque empiezo girando hacia la derecha, por lo tanto la derecha se asocia con el sol. El sol es lo que nos da, lo que nos nutre y está relacionado con el materializar. Por el contrario, si lo que quiero es liberar, echar, limpiar o deshacerme de algo o menguarlo, o incluso conectar mucho con emociones, lo que hago es que hago en el sentido anteriorario, es decir, mi primer movimiento, si partimos desde las 12, es hacia la izquierda. Por lo tanto, conecto con la energía de la luna, que es la que representa este lago. Ya sabéis que la luna se asocia más en este sentido, aunque dentro de su ciclo tiene todas las facetas, pero bueno, teniendo el sol, la luna más bien representaría esa parte de limpieza, de liberación, de introspección. Así que esta es mi manera de trabajar, en función de si es vela de té o es una vela alargada. Ya sabéis que esto es personal. Lo que sí os recomiendo es que uséis el mismo sentido que utilizáis para tallar. Es decir, que si para tallar habéis utilizado el mecanismo de si quiero atraer algo, lo escribo desde arriba hacia abajo, pues para ungir, obviamente, voy a hacerlo en la misma dirección. Esa es mi opinión, porque bueno, es como que concentramos mucho más la energía y le ponemos aún más intención y más potencia a lo que estamos haciendo. De hecho, cuando estamos ungiendo el aceite, hay que concentrarse mucho. Por eso nos vamos a frotar el aceite en las manos. Vamos a sentir cómo en nuestras manos está esa energía que queremos para el ritual y al vestir la vela con el aceite, al ungir la vela, le estamos transmitiendo toda nuestra energía. Hasta aquí sería como lo más importante y lo que normalmente se hace siempre, pero podéis añadirle un punto más y es añadir plantas. Una opción es con plantas trituradas, la que mejor vaya con nuestro ritual. Vamos a pasar la vela por encima de la planta y se va a ir quedando pegada ya que tiene puesto aceite. Otra opción que a mi parecer también es muy cómoda es utilizar polvos mágicos. Los polvos mágicos no dejan de ser plantas, pero están pulverizadas y normalmente se presentan en mezclas con diferentes plantas que tengan propiedades afines. Entonces vamos a impregnar la vela con estos polvos mágicos para potenciar su trabajo. En caso de que queramos añadir algún mineral, si la vela lo permite, pues también podemos añadir algún mineral. Lo que sí tenemos que tener claro es que hay que tener mucho cuidado con la vela y dónde la prendemos. Por favor, voy a insistir en esto. Si utilizáis plantas, esas plantas obviamente según va llegando el fuego se van a quemar y puede que caigan, que se salten, que formen chispa o que formen una llama más grande de lo que es. Así que la vela siempre vigilada en un sitio donde no pueda quemar nada y que estéis vosotros presentes. Ahora sí, con todo esto tenemos nuestra vela limpia, intencionada, ungida y vestida. Y ya podemos empezar nuestro ritual. Como consejo, es algo que utilizo yo. Alrededor de la vela pongo sal, sal blanca normalmente, a menos que sea un ritual de protección o algo así que utilizo sal negra. Pero bueno, con sal blanca marina, la gruesa normalmente, podéis rodear la vela para que la energía se concentre ahí, para que no interfiera en la vela cualquier energía externa o que no se disipe el trabajo que estamos haciendo. Entonces se queda rodeado dentro del círculo de sal. ¿Esto para cuándo no lo recomiendo? Pues por ejemplo, si vamos a hacer un ritual de limpieza de espacio. Porque ahí sí conviene que la vela tenga acceso a todo el espacio para poder ir chupando la energía e ir limpiando. Lo siguiente que toca es encenderla y aquí de nuevo nos encontramos con diferentes formas. Hay quien defiende que las velas de ritual se tienen que encender solo con cerillas porque es algo natural. Y al ser natural, pues no interfiere en el trabajo, tiene más propiedades y todo este tipo de cosas. Hay quien dice que eso no importa porque no está en la vela y podemos utilizar un mechero, un encendedor. Esto es de nuevo lo que más os gusta y lo que sintáis. Creo que sí, por ejemplo, me parece un poco contradictorio, aunque depende del simbolismo que le quede cada uno, el no querer utilizar un encendedor y gastar cerilla cuando la vela que tenemos es para fina que es petróleo puro. Entonces va a depender mucho de vuestra línea de trabajo. Si vais a trabajar en una línea muy natural, muy ecológica, muy, pues eso, que sean los productos más naturales posibles, probablemente queráis utilizar las cerillas. Depende cuántas cerillas gastéis porque ya sabéis que una cerilla normalmente es ilusión. La idea es que no os condicione, que no penséis que por no estar utilizando una cerilla, vuestro trabajo no va a funcionar. Si así lo sentís, pues en ese caso, obviamente, utilizar cerillas. Del mismo modo que para encender, para apagar también, tiene sus peculiaridades. Y es que existe el dicho, y esto es algo muy común, que las velas de ritual no se soplan. Es decir, que las únicas velas que soplamos son las del cumpleaños o bien las de decoración, si es que nos da igual. Aquí, como siempre, vamos a encontrar diferentes argumentos y diferentes opiniones. Si es verdad que prefiero no soplarlas, es algo que siento que no es bueno que haga. Luego las explicaciones pueden variar en función de la persona. Hay quien dice que al soplar la vela es como que echamos aire y dispersamos el trabajo que se está haciendo, que está concentrado en la llama. Como que lo expulsamos y de alguna manera damos a entender que eso lo cortamos y no lo queremos. Lo cual tiene bastante sentido. Hay otras personas que también explican que, por ejemplo, con los elementales de la naturaleza, ya sabéis que cada elemento, de los cuatro elementos, cada elemento tiene sus espíritus. Y el espíritu del fuego, que habitaría en la llama del fuego, pues se sentiría ofendido al soplarle nosotros y apagarle su llama. Por lo tanto, es recomendable, si no quieres soplar la vela, que utilices algún sistema para quitarle el oxígeno y que se apague. ¿Qué opciones tenemos? Pues bien, chupando los dedos y apagando la vela. Podemos utilizar un apagador directamente o bien una pichara y la tapamos. No hay más. Una cosa que quería tratar también era, ¿se pueden apagar las velas y volverlas a encender? Esto me lo preguntáis muchísimo por Instagram y quería dejarlo aquí para que, pues bueno, haya un poco de constancia de las opciones y de lo que yo opino. Para mí esto depende del trabajo que estemos haciendo. Es decir, si estamos haciendo un trabajo en concreto en el que necesitemos que no se corte ese trabajo, pues sí, hay que dejar que se consuma toda la vela. Por ejemplo, se me ocurre en una limpieza personal, ya sabéis que podéis coger una vela, normalmente es negra, pero bueno, ya sabéis, o morada, porque transmuta. Cogeis la vela y os la pasáis por todo el cuerpo, bien, por encima de los brazos, por la cabeza, por todo el cuerpo, como en la limpieza de huevo. Y después vamos a prender esa vela. Por ejemplo, en ese ritual yo creo que sí es bueno que se prenda por completo sin interrupción. Ahora bien, en el resto de rituales que, bueno, pues a lo mejor son para pedir algo o cosas así, no creo que haya problema con que se tenga que consumir radicalmente ese mismo día. De hecho, lo vais a sentir si ese trabajo os pide que se consuma de golpe o no. Si tenemos que apagar la vela momentáneamente, lo que vamos a hacer es pedir a la vela permiso para apagarla y le vamos a decir que no queremos que se detenga ese trabajo, que queremos seguir con lo que estábamos haciendo, pero que en el plano físico lo que vamos a hacer es apagar la vela para continuar el día siguiente y que, pues eso, que tenemos intención de seguir y que ese trabajo se siga haciendo. Entonces apagamos nuestra vela y al día siguiente conectamos un segundo con la intención, conectamos con ella de nuevo y la volvemos a hacerle. De hecho, hay muchas ofrendas y diferentes rituales que a lo mejor consiste en encender una vela durante varios días y esto no quiere decir que tenga que estar mañana y noche, simplemente quiere decir que, pues durante tres días vamos a tener la vela encendida el tiempo que podamos estar vigilándola o podamos estar en casa. A mí me parece una opción bastante viable y bastante útil, porque esto también se resume a, no porque el trabajo sea mayor o lo que pidamos o lo que necesitemos sea más grande, tenemos que tener una vela más grande, porque a lo mejor consumir un velón tarda muchísimo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Prolongarlo en el tiempo. A lo mejor en lugar de poner una vela de 17 centímetros de largo, voy a poner 5 velas de té. Si, por ejemplo, estáis haciendo la misma intención, pero no tenéis el problema de que se tenga que consumir la vela o lo voy a hacer durante 7 días seguidos. Es una opción de trabajar con esto y no tener ese problema. También os digo, si vais a tener que hacer un ritual que tenga que consumirse en el día sí o sí, elegir una cera y una vela que se consuma rápido y que os dé tiempo a que se acaben las horas o en el margen que tengáis para estar pendientes de estar. Por supuesto, recomendaros de nuevo que es mejor apagar una vela, incluso empezar el trabajo de nuevo antes que dejar una vela sin supervisión, mucho menos al alcance de niños o al alcance de animales o en un sitio que pueda ser inframable. Tened mucho cuidado con las velas porque no deja de ser fuego y a lo mejor podemos liarla mucho. Así que, con cabeza. Ya tenemos nuestra vela preparada, ya hemos hecho nuestro ritual y nos surge una última duda. ¿Qué hacemos con los restos de la vela? Lo primero, si es una vela que no está en tarro, pues no hay problema porque quedará como un charquito de cera o algo así, depende si la habéis puesto en un recipiente y será directamente coger esa cera. Bueno, si estaba dentro de un envase, probad por ejemplo un cristal, tendréis que hacer un baño maría y calentar esa cera para que salga y sacarla del vaso y poder limpiar el vaso. Si habéis hecho un ritual de limpieza muy fuerte, de algo negativo muy fuerte, yo no me quedaría con el envase, lo tiraría y lo sacaría de casa, pero a gusto. O lo limpiaría muy 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 bien con cienso o con el método que os guste. Entonces tenemos unos restos de cera que tenemos que hacer algo con ellos. Hay quien los calienta y los vierte sobre agua fría para hacer la eliminación de cera. Esto normalmente no se deja consumir del todo para hacer este tipo de cosas, para ver qué mensaje o cómo ha ido el ritual. Es algo muy interesante de hacer y de practicar. Pero si no es el caso y no queréis hacer nada con la cera que queda, normalmente hay dos vertientes. Hay quien las entierra y quien las tira a la basura. Si conocéis alguna forma más de deshaceros de la cera, me lo podéis dejar en los comentarios. Yo os cuento las dos que conozco y os doy mi opinión. ¿Enterrarla? Personalmente no estoy de acuerdo porque creo que es algo que no he cogido de la naturaleza directamente, que no se presenta de esa forma. Por lo tanto, no se lo voy a devolver. Es decir, si yo he cogido una piedra y simplemente he estado con ella en la mano y luego la quiero devolver, pues estaba ahí. Entonces, vale. Pero si he cogido, en este caso, una vela que es algo procesado, que ya ha pasado, por muy vegetal que sea, no creo que sea bueno meterla en un ambiente que no es el suyo. Entonces, yo prefiero agradecerle, cogerla en las manos, dar las gracias por el trabajo realizado. Pero siento que he finalizado el trabajo y una vez que es así, la tiro y la reciclo en la basura y ya está. Hay quien calienta la cera. Yo esto lo hago con algunas de soja. Caliento la cera y luego con eso hago otro tipo de velitas o de ceras aromáticas. Pero normalmente son ceras que no he usado para un ritual importante, que ha sido más bien una vela que está secundaria en el ritual y entonces aprovecho esa cera. Pero bueno, podéis tirarla a la basura tranquilamente, que no pasa nada, siempre y cuando, pues eso, os despidáis, des las gracias, finalizáis el ritual y listo. Como ya habéis visto, el tema de las velas es muy amplio. Hay un montón de cosas a tener en cuenta, hay un montón de cosas que podemos aprender, saber, investigar, un montón de formas de trabajar. Y a mí, la verdad es que me parece súper interesante y súper bonito. Entonces, bueno, esta ha sido mi forma de acercaros un poco, la máxima información posible de cara a lo necesario para hacer un ritual de velas y magia con velas. Espero que os haya sido útil. En la página web, en mi blog, os dejo un resumen y las tablas de correspondencias, porque sé que hay personas que les interesan. Entonces, en la cajita de descripción os dejo el enlace y vais a encontrar la guía de colores, la guía de los días de la semana, porque en función del día de la semana y del planeta, pues será mejor hacer unos rituales u otros y las fases de la luna. Para que quien quiera trabajar con esto, pues tenga una referencia y pueda consultar a la hora de trabajar. Así que como reflexión final, deciros que para mí lo importante es hacer lo que sintáis, que conectéis con la vela, que le carguéis vuestra emoción, vuestra intención y que todo lo que hagáis sea acorde a lo que sentís. Y esa es la mejor manera de que un ritual funcione. Aprovecho para enseñaros los productos que habéis visto en el vídeo con los que yo lo estaba haciendo, porque a veces luego me preguntáis, entonces así os lo enseño por aquí. Son productos nuevos que van a estar en la tienda. Van a estar disponibles tanto en Etsy como en mi página web, así que yo prefiero que lo hagáis por la página web mía, pero bueno, a gusto. Entonces, este es el kit ritual de consagración de velas y lleva todo lo que hemos hablado, todo lo necesario para hacer todos los pasos de ungir y vestir la vela. Así que os voy a enseñar un poquito lo que hay dentro para que veáis qué es lo que trae. Este es el kit, esto es lo que viene dentro. Como veis, el primer paso era la limpieza y tenemos un pequeño saumerio de romero y tomillo, que son plantas que van muy bien para limpiar. Después, para el segundo paso, que era tallar, tenemos este palillo de madera para poder tallar bien. Por el otro lado, viene de esta forma, por si necesitáramos hacer algo un poquito más grande o incluso retirar o cualquier cosa que nos venga bien. También, para el paso de la consagración del aceite, tenemos el aceite de consagración que viene con cuentagotas además, para que sea más fácil echarlo. Y lleva, entre otras plantas, incienso y mirra, que son plantas que están muy asociadas a la consagración desde hace mucho tiempo. Además, este aceite no solo vale para las velas, podéis utilizarlo para consagrar amuletos, minerales, herramientas mágicas, todo lo que necesitéis. Después, os he metido dos polvos mágicos. Uno es de materialización, es decir, todo lo que tenga que ver con atraer, manifestar, pedir, conseguir, potenciar. Y otro de liberación, que es lo opuesto, todo lo que sea alejar, purificar, ofrendar, liberar, echar, menguar. Para las dos posiciones de la vela, las que os he explicado de arriba abajo y de abajo arriba. Así que, con estos dos, pues casi tenéis todo cubierto. Por último, he añadido un bote de sal blanca gruesa marina, para hacer los círculos protectores, o si os lo preferís para hacer limpieza, pues para hacer limpieza. Esto es todo lo que trae el ritual. El aceite de consagración y los polvos mágicos, los podéis encontrar por separado, pues por si os gustan y se acaban, pues que no tengáis que comprar todo el kit. De hecho, los polvos mágicos, en vez de en estas botellas, vienen presentados en las probetas estas de aquí. Entonces, bueno, pues habrá más clases y demás. Y el aceite de consagración, lo mismo. También estará por separado, por si en algún momento, pues, queréis reponerlo para que lo conozcáis y demás. En cuanto a limpieza, pues bueno, una vez que se acabe el saumerio, podéis utilizar el incienso de limpieza, que es el que yo suelo usar, junto con el saumerio de sal. Y nada, me apetecía mucho presentaros esto. Además, he estado trabajando en velitas nuevas, así que voy a aprovechar para enseñarla. Estas son las velitas que os decía. Son todas de soja ecológica con aceites esenciales. La primera que tenéis es la del despertar espiritual, que vale para conectar con nuestra intuición, fomentar nuestros dones con habilidades psíquicas, con conectar con nuestra alma y todo lo que tenga que ver con la espiritualidad. Podéis prenderla a poquitos, no hace falta que la consumáis entera, incluso la podéis dejar en el altar. Y conectar con la energía, porque lleva un montón de plantas, y de minerales y de cositas. La segunda pertenece a la colección de rituales específicos. Esta es la de protección. Lleva, por ejemplo, ruda, llevan minerales, que en este caso, ojo de tigre. Y igual, tenéis diferentes rituales. Y la otra opción son las velas de té, que vienen por packs. Además, se pueden combinar diferentes rituales. Y así, si necesitáis hacer algo en concreto, en un momento puntual, y no tenéis mucho tiempo, pues bueno, estas tardan menos en consumirse, y son muy buena opción. Además, tenéis la sal negra de brujas, que es la que habéis visto en el vídeo. Se presentan en este tubito, en este formato. Van hechas de manera artesanal, ya lo sabéis. Y si queréis, pues también hay botes grandes. También os quiero comentar que voy a habilitar un 5% de descuento a todas las personas que habéis visto este vídeo. Y ya que estáis viendo aquí los productos, pues bueno, esa pequeña recompensa, un 5%, que solo va a estar disponible en mi página web. No va a estar en Etsy. El código es MAGIABELA, se lo dejo escrito por aquí y también en la descripción. Afecta tanto a la vela de despertar espiritual, como a las de rituales, como a las de té, y también al kit de consagración. Ahora sí, por mi parte, me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar. ¡Gracias!